Ya te di tanto amor por un día Y después sin querer te perdí No pensé que tu amor dolería Que también lloraría por ti Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón La-la-la-la-la La, 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 la. La, 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 la. Volveré a querer algún día. No tendré ya jamás que llorar Aunque a mí ya no hay alegría De esperanza ya puedo gritar Más todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón